Independientemente del análisis, yo quiero rescatar un factor central de ese proceso, que es la gente, que fueron los ciudadanos, que fue la protesta, que fue la exigencia sostenida, constante, orientada a una solución. Ahí estaban, por cierto, y me comuniqué con Mesa, del cual le mando un saludo con Tuto Quiroga, con algunos senadores del Estado, haciendo votos para una transición pacífica, pronta, orientada a una elección presidencial, que por cierto, era la gran exigencia de los bolivianos en la calle.